Identifiquense Escuadrón Spectrum, emergencia Entra tú primero No, éntrale tú, tú estás más chiquito ¿Y eso qué? Ahora no se sacó Ven, vamos, no tengas miedo No me jales, no me jales así, hombre, vas a romper la... Espérate, espérate Uy, estamos oscuros, no cierren Yo no sé, ¿para qué me hiciste entrar? Vente, primo 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 Primo, sígueme Primo Vente, primo 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 Ya lo encontré Vente Abran 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 Ya nos encerraron, ahora Abran Abran Agua, Pepe ¿Sabes nadar? Espérate, ¿cómo sabes que es agua? Ay, ¿cómo sabes que es agua? Pues que no está viendo que es agua Yo creo que sí es agua Pues claro que es agua que no está... Tíralo, Pepe Yo paso del otro lado, y así salvo a la humanidad de los siniestros planes de Spectrum. ¿Yo? No, yo no, Manu. Sí, tú, porque yo estoy muy flaco y no les gustaría. Sí, veo, ¿a poco yo? ¡Esta! Una vez más, mi hambre nos va a salvar. ¡Ausado, Pepe! ¡Ausado! Adiós, cena de mi vida, cena de mi corazón. ¡Qué banquetes se van a dar, cochinas asquerosas! ¡Listo, Pepe! ¡Ausado, eh! ¡Sale! ¡Líjala! ¡Líjala! Híjole, a eso no le gustaba el pollo, Manu. ¿Prefiere la carne de buey? ¡Mátale! ¡No se lo coman todo, déjenme la mitad! Híjole. ¡Vámonos! 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 ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Ven, ven, ven. Estaba juntito con este, eso, así, juntitos, juntos hasta la muerte, juntos hasta la muerte, Pepito. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! 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 ¡A ver aquí arriba, alcancele! ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Córrele! ¡Ábrete, sésamo! ¡Digo, ábrete, portita! ¡Búnsame por aquí! ¡Por aquí! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi pierna! ¡No pique, 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 pique! ¡Ay, mi pierna no!